El gobernador Arturo Núñez Jiménez participó en la reunión que encabezó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con gobernadores constitucionales y electos del sureste a fin de fortalecer puntos y estrategias del proyecto Tren Maya que recorrerá los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el encuentro efectuado en el Centro de Convenciones de la capital yucateca participaron los mandatarios estatales de Yucatán, Alejandro Vila Dozal, Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Campeche, Alejandro Cárdenas Moreno y de Chiapas Manuel Velasco Cuelo, así como los mandatarios electos Rutilio Escandón Cadenas y Adán Augusto López Hernández de Chiapas y Tabasco, respectivamente. También participaron los próximos titulares del Gabinete Presidencial de Hacienda, Carlos Urzúa de Energía, Norma Rocío Nale García y de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu, entre otros. Noticias TVT